Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video en el que vamos a abordar lo que llamaríamos la línea del teatro laboratorio fundamentalmente centrada en dos realizadores, dos directores que son Jersey Grotowski y Eugenio Barba se trata de dos de los más importantes directores de la segunda mitad del siglo XX y que son discípulo y maestro, hablamos aquí de una tradición, de una línea teatral Jersey Grotowski es un director de escena polaco, fundador de lo que él llamó el teatro laboratorio el primer teatro laboratorio en Polonia y también de lo que se dio en llamar teatro pobre que es una concepción teatral de la que vamos a hablar a lo largo del video en el caso de Eugenio Barba se trata de un director de escena italiano que sin embargo se ha constituido como un emigrante, ha estado en Polonia junto con Grotowski quien fuera su maestro, ha estado luego viviendo en Noruega, en Dinamarca donde reside actualmente tanto él como su grupo, el Odin Teatret hablemos del contexto de época en el que de alguna manera van a desarrollar su tarea ambos realizadores fundamentalmente su trabajo se centra en las décadas de 1960 y 1970 si bien como ya dije los dos pero sobre todo Barba van a tener continuidad sin embargo lo central de su producción aparece entre esas décadas que es un momento particular, es la segunda mitad del siglo XX una época de crisis, tuvimos una primera mitad del siglo XX muy convulsionada lo hemos visto ya en alguno de estos videos y tenemos una segunda mitad también condicionada por la Guerra Fría la división del mundo entre Oriente y Occidente entre capitalismo y comunismo tenemos el desarrollo ya de un capitalismo transnacional que va a desembocar en lo que llamamos la globalización que es la creación de un sistema mundo donde prácticamente se eliminan las fronteras donde prácticamente se eliminan las diferencias culturales y participamos de una especie de cultura mundo que en algún sentido nos uniforma de allí que muchos planteen a partir de los años 70, 60 y 70 el fin de la modernidad, de los relatos, de los tópicos de la modernidad y el ingreso a un nuevo estadio humano que puede llamarse la posmodernidad como afirman algunos o una nueva modernidad o incluso algunos señalan una modernidad tardía lo cierto es que empiezan a expresarse crisis con respecto a algunos de los tópicos de los paradigmas de la modernidad una de las características de la posmodernidad es lo que se ha llamado la caída de los grandes relatos es decir, el fin de esas ideologías de esos grandes esquemas de pensamiento paradigmas de pensamiento que tenderían a crear una respuesta a todas las grandes preguntas humanas ante eso aparece el territorio de lo que Foucault llamó la micropolítica y hay un desplazamiento en el perfil de la política se pasa de la concepción tradicionalmente izquierdista por ejemplo del comunismo cuyo pensamiento está enfocado en la toma del poder del estado y cómo a partir de esa toma del poder cambia las relaciones entre las personas al micropoder que es el análisis de las relaciones de poder al interior, por ejemplo, de las instituciones o de los grupos sociales ante la imposibilidad de cambiar el mundo aparecen toda una serie de reacciones humanas tendientes a cambiarnos a nosotros mismos a cambiar nuestro lugar nuestra perspectiva en el mundo es el fracaso de las soluciones colectivas empiezan a pensarse en términos más individuales y en algún sentido aparece dentro del teatro esta idea de el teatro como un espacio de resistencia dentro del mundo el teatro como un espacio a habitar el teatro es un modo de colocarme frente a un mundo al que en algún sentido no puedo modificar pero sí puedo modificar mi experiencia en el mundo ante el fenómeno de la globalización ante el fenómeno de la uniformidad cultural empiezan a valorarse todas las tradiciones culturales locales esto lo vamos a ver en el campo del teatro a través de lo que Barba llamó la antropología teatral y empiezan a aparecer también ante la crisis de Occidente una revalorización de las tradiciones orientales en el caso del teatro lo hemos visto ya en algunos videos Meyerhold, Brecht por supuesto que el propio Grotowski y Barba van a mirar con mucha atención tradiciones teatrales formas de representación algunas ancestrales fundamentalmente de Asia pero también de África de América de las colectividades nativas de América frente a la ciencia y a la tecnología paradigmas de la modernidad aparece una nueva espiritualidad no una espiritualidad religiosa medieval sino una espiritualidad que no circula por las religiones institucionales a través de la iglesia católica sino a través de otro tipo de credos aparece, digamos, bueno nuevamente tradiciones o credos de oriente prácticas como por ejemplo el yoga o la meditación y esto también lo vamos a ver hoy por ejemplo con Grotowski vamos a ver que muchas de las metáforas de Grotowski están en relación a esta idea de espiritualidad de santidad frente al consumismo frente a este capitalismo devastador aparece una opción por la vida más frugal por la vida ascética casi podríamos decir por la vida monástica una opción por un estilo de vida más simple no basado en el consumo cuyo modelo también lo vamos a ver hoy aquí tanto Grotowski como Barba desarrollan algo que es muy común en estas décadas que es la década del 60 y del 70 que es la vida en comunidad Grotowski sobre el final de su vida se traslada a Pontedera donde trabaja y vive con sus actores en el caso de Lodin Teatro tiene su sede y también su lugar donde viven en un pequeño pueblo de Dinamarca que es Holstebro entonces vamos a ver que esto sucedió también en otros grupos como por ejemplo el de Peter Brook en lo específicamente teatral hay obviamente en la segunda mitad del siglo XX una crisis del texto dramático una crisis de la tradición textocentrista y la reivindicación del lenguaje de la escena algo que había planteado ya Artaud con mucha contundencia pero que era una preocupación de muchos realizadores de la primera mitad del siglo XX vamos a hablar ahora de Grotowski vamos a dejar para una segunda parte del video la obra de Eugenio Barba en relación a Grotowski vamos a colocar por aquí algunos acontecimientos centrales de su vida como para tener una idea digamos de sus principales acontecimientos artísticos me refiero las principales ideas de Grotowski van a estar desarrolladas en un libro temprano que es Hacia un teatro pobre publicado en 1968 que es de alguna manera una reacción contra una una cierta línea del teatro europeo que se va a desarrollar en los años 60 70 y más nítidamente en los 80 que es el teatro de imagen o que es el teatro digamos de de grandes despliegues lumínicos escenográficos cierto teatro que tiende a la espectacularización y que es de alguna manera una respuesta a la crisis del teatro expresada por el auge del cine y de la televisión al revés de gran parte del teatro de la época que parecía correr hacia la espectacularidad como un mecanismo defensivo contra el avance del cine y de la televisión Grotowski piensa que no importa cuánto el teatro quiera parecerse al cine o a la televisión en el aspecto técnico siempre va a ser inferior y siempre va a perder la fortaleza del teatro dice Grotowski debería estar en otro lugar no en el aspecto técnico sino en lo que constituye su lenguaje por lo tanto Grotowski se pregunta qué es el teatro qué tiene el teatro de particular cuál es su esencia en otros términos cuál es su lenguaje irreductible al revés de la tradición wagneriana tradición de la que también van a participar Apia o Artaud que piensan en el teatro como una sumatoria de disciplinas esto que Wagner llamaba la obra de arte total Grotowski va a plantear una vía negativa es decir no va a pensar al teatro como una sumatoria de cosas sino que va a tratar de quitarle al teatro todo aquello que resulte superfluo hasta que ya no quede nada por quitar hasta que quitando ya cualquier cosa eso deje de ser teatro así es que Grotowski se plantea ¿puede el teatro existir sin escenografías? ¿puede existir el teatro sin un maquillaje? ¿sin un vestuario especial? ¿puede existir el teatro sin texto dramático? una a una va sacando cada uno de los elementos que constituirían la base la base del teatro de occidente y llega a la conclusión de que por supuesto el teatro es posible sin todas esas cosas pero que no es posible sin la presencia viva en un mismo lugar de al menos un actor y un espectador el vínculo entre actor y espectador constituye entonces la esencia de lo teatral y la actuación constituye el lenguaje del teatro así como la música está hecha de sonidos y la literatura está hecha de palabras el teatro está hecho de una materia tremenda que es el arte personal del actor por lo tanto plantea Grotowski el teatro debe concentrarse en su lenguaje irreductible es decir debe concentrarse en el arte del actor a esto llama teatro pobre al otro teatro al teatro de parafernalia al teatro de grandes escenografías de enormes despliegues Grotowski le llama teatro rico rico en defectos dice es un lenguaje que depende de la cleptomanía artística del afano del choreo le roba un poquito a la música le roba un poquito a la pintura le roba un poquito a la literatura y con esos efectos tapa su pobreza teatral su pobreza en el mal sentido en este caso sus límites teatrales al contrario el teatro pobre al concentrarse en el lenguaje de la escena no tiene nada que esconder es teatro en estado puro lo bueno o lo malo que tenga lo tiene por su lenguaje real por su lenguaje natural y no por esos lenguajes prestados o robados entonces el teatro pobre va a ser un teatro centrado en el arte del actor que justamente con su trabajo reemplaza a los demás sistemas significantes reemplaza a la música en la medida en que su propia voz se convierta en música reemplaza la iluminación en la medida en que él ilumina en la escena o que sus gestos ponen luz en alguna porción de la escena reemplaza el vestuario con unos pequeños trapos que puede digamos acondicionar de diversos modos en fin se trata de un teatro obviamente muy convencional muy vinculado con la tradición de Meyerhol y también por supuesto muy físico muy corporal en 1959 y hasta 1976 Grotowski va a trabajar con un mismo grupo fundado por él y por un colaborador que se llama Ludwig Flatsen que va a tener al principio el nombre de teatro de las trece filas y luego finalmente el nombre que le va a dar sentido a este vídeo que es el de teatro laboratorio vamos a colocar aquí una lista de los espectáculos que Grotowski va a realizar con ese grupo que son los que lo hacen de alguna manera famoso en toda Europa y vamos a abordar un poco este concepto de teatro laboratorio la idea de un teatro laboratorio es la de un teatro experimental de un teatro de prueba de ahí esta analogía teatro laboratorio vinculado al laboratorio científico como un lugar de experimentación de prueba en el que no se buscan resultados directos en el que por otra parte tampoco se se parte digamos de tradiciones teatrales ya conocidas sino que en todo caso el proceso de montar un espectáculo es el proceso de probar de generar digamos nuevo lenguaje teatral esta idea de formar pequeños grupos grupos de cámara grupos de pocos actores y de poder mantenerlos en el tiempo sobre la base de la experimentación es decir sobre la base de crear espectáculos que no necesariamente tuvieran un eco comercial es lo que va a caracterizar de alguna manera a la obra de Grotowski y lo que va a dar inicio a una de las grandes tradiciones del teatro del siglo XX que es justamente la tradición del teatro experimental si el trabajo de Grotowski va a estar concentrado en el arte del actor pues entonces uno de los elementos más importantes de la obra de Grotowski tiene que ver con la técnica con la técnica de la actuación vamos a ver que desde Stanislavski no había habido probablemente un director un maestro cuya complejidad digamos en la formulación de ejercicios para el arte del actor sea tan compleja vamos a ver que hay una línea muy grande entre Stanislavski y Grotowski que de hecho el propio Grotowski reconoce él cuando menciona sus influencias habla de las acciones físicas de Stanislavski habla por supuesto de la biomecánica de Meyerhol habla de de los trabajos de Dushin o de del Sarte sobre introspección y extrospección habla de las tradiciones orientales del del teatro chino del teatro no japonés del teatro kabuki o del katakali son todas influencias que Grotowski va a reconocer a diferencia de Stanislavski sin embargo Grotowski no se plantea un método en la medida en que rechaza particularmente el trabajo con los actores a la manera de una incorporación de recetas o de modelos o de o de técnicas rechaza la idea de que enseñar algo en su teatro sea la adquisición de algo al contrario también en este caso aplica una vía negativa dice él que aprender en su teatro laboratorio no es incorporar cosas sino deshacerse de obstáculos lo que el actor del teatro laboratorio debe hacer es tratar de eliminar los impedimentos las trabas los tabúes que su cuerpo le pone a los impulsos psíquicos debemos lograr un actor que pueda convertir esos impulsos en reacción externa con total fluidez el impulso interno no es para Grotowski una idea no es para Grotowski un orden emocional es simplemente un impulso una fuerza digamos que que crea digamos un movimiento una especie de de fluido vamos a decirlo una energía que fluye y que tiende a expandirse que tiende a manifestarse en una forma externa física de allí la necesidad de tener un cuerpo entrenado vamos a ver que casi todo el trabajo los ejercicios de Grotowski van en relación al desarrollo de un cuerpo digamos muy entrenado casi diríamos gimnásticamente ahora ese ejercicio no es meramente técnico no es simplemente físico para Grotowski el actor mientras realiza ese ejercicio es decir mientras establece una corriente de fluidez de su impulso interno en acción en reacción digamos externa física al mismo tiempo debe proponer vínculos asociativos es decir debe asociar eso que está ocurriendo en el cuerpo con campos vinculados a a su emoción a su a su imaginario de forma tal de que ese ejercicio esté por decirlo de algún modo habitado espiritualmente que no sea la simple repetición de una secuencia física técnica casi maquinal sino que tiene que haber un compromiso también en el campo espiritual para Grotowski y mucho más para Barba como vamos a ver más adelante cada actor debe tener su propia rutina de ejercicios que tiene que ver con su propia singularidad el trabajo físico creaba una serie de secuencias rítmicas secuencias físicas que los actores debían fijar en una partitura el concepto de partitura ya lo había trabajado Stanislavski determina de alguna manera como una especie de de guía para el actor o en otros términos es la plasmación de un recorrido del actor es decir la partitura sería la formalización de un recorrido escénico esa partitura ese recorrido del actor por la escena debe tener dos características por un lado debe ser fijado estructurado dijimos debe ser disciplinado de forma tal de que en todas las funciones el actor pueda realizar ese mismo recorrido esas mismas acciones pero por otro lado tiene que estar vivo tiene que tiene que digamos tiene que tener gran espontaneidad ¿si? por lo tanto hay siempre hay en esa en esa partitura momentos de improvisación para que se entienda el recorrido es siempre el mismo está fijado es estructurado pero hay siempre una forma de vivirlo es decir este en la cual se hace también mucho hincapié de hecho nos dice Grotowski con mucha inteligencia creo que esto es la combinación de Meyer Holley de Stanislavski y así llegamos a la concepción que Grotowski tenía del actor y que se manifiesta en esto que él llamaba el actor santo ¿no? el modelo de actor para Grotowski es Riza Fieslak que es uno de los actores más importantes del teatro laboratorio quien trabajó además de con Grotowski con Peter Brook ¿no? y quien luego impartió cursos vinculados al trabajo con Grotowski esta idea del actor santo es la idea de un actor que se consagra íntegramente a su arte y que rechaza todo aquello que no es estrictamente artísticamente vinculado con su trabajo un actor santo es aquel que rechaza el prestigio el éxito el dinero la fama los premios ¿no? para Grotowski el actor trabaja con su cuerpo trabaja mostrando su cuerpo al al espectador y entonces hay dos opciones o el actor se exhibe y se exhibe digamos como mercancía casi como digamos un actor mercancía o un actor cortesano ¿no? un actor que se prostituye en alguna medida o en cambio digamos se muestra desde el orden artístico de una forma que no exalta los valores de su corporalidad sino que su cuerpo aparece en escena autoaniquilado lo que hace el actor de verdad lo que hace el actor santo para Grotowski es autoinmolarse autoaniquilarse en la escena y por lo tanto ese orden es consagratorio es un orden digamos una función realmente de entrega total al espectador naturalmente esta concepción se aleja del sistema teatro ¿no? se corre del sistema teatro y esta es una de las características que va a tener tanto Grotowski como Barba vamos a ver que el recorrido de Grotowski es el recorrido de alguien que cada vez produce menos que cada vez se inserta menos en los en los círculos de los festivales de los campos de prestigio al punto tal de que los últimos 15 años de su vida Grotowski los pasa en Pontedera en Italia en un lugar muy austero cerca de Florencia experimentando con un grupo de actores en una especie de vida monástica encerrados no recibían público recibían algunas visitas de algunos directores conocidos o amigos pero es casi una vida en comunidad casi una vida monástica tiene de hecho Grotowski muchas metáforas religiosas o metáforas vinculadas a la tradición cristiana pese a que él se reconocía ateo y de hecho esa es la forma en que concibe a su teatro para Grotowski el teatro es una especie de misa laica es una ceremonia es una ceremonia espiritual no vinculada a ninguna religiosidad particular a ninguna religión concreta a ninguna institución religiosa pero que si pone al hombre nuevamente frente al mito y frente al rito el teatro digamos nos enfrenta nuevamente al mito y al rito pero a diferencia de un teatro religioso Grotowski plantea que existe en el mundo contemporáneo una crisis del elemento religioso y que por lo tanto el mito no aparece como un elemento con el cual la comunidad se identifique como el vacío religioso hace que no nos identifiquemos con el mito la única forma que puede aparecer que puede aparecer el mito en escena es a través no de la identificación sino de la confrontación para Grotowski el mito aparece confrontando con la experiencia del espectador contemporáneo que encuentra en esa confrontación con el mito una especie de respuesta espiritual que la sociedad moderna que la sociedad contemporánea ya no le da me gustaría hablar ahora de la concepción espacial de Grotowski plantea él un teatro de cámara un teatro muy reducido en el que ese vínculo que constituye lo teatral que es el vínculo entre un actor y un espectador aparezca lo más próximo lo más fuerte posible de ahí la idea de proximidad la idea de espacios pequeños que por otra parte van a adquirir una fisonomía propia de acuerdo a la naturaleza de cada montaje así vamos a ver que para cada nuevo espectáculo Grotowski idea una nueva composición una nueva forma espacial que establece una una única una específica una singular forma de relación entre espectadores y actores así vamos a ver que en Sacuntala había una especie de pasarela en cruz una disposición no habitual en los escenarios europeos vamos a ver que con Fausto por ejemplo se establecen dos mesas largas en las cuales se sientan los espectadores enfrentados y los actores actúan sobre esas mesas como una especie de pasarela elevada o en El Príncipe Constante se sitúa a los espectadores alrededor de un espacio sobre digamos detrás de una cerca a una cierta altura por la que los espectadores espían hacia abajo la acción escénica entre los primeros colaboradores de Grotowski aparece decíamos su discípulo Eugenio Barba un italiano que va a trabajar con Grotowski en el primer teatro de Grotowski en el llamado teatro de las trece filas en Opole y que luego se va a ir alrededor de 1964 a Noruega en donde funda una mítica compañía de la segunda mitad del siglo XX y de lo que va del siglo XXI que es el Odin Teatret teatro que en 1966 se instala en su sede actual en Holstebro Dinamarca y cuya fundación mítica nos dice mucho de la naturaleza del grupo cuenta Barba que él llega a Noruega siendo un completo desconocido tiene voluntad de hacer teatro pero no conoce a nadie y que su único digamos su única experiencia es con un director polaco Grotowski a quien en ese momento en Noruega no conocía a nadie y por lo tanto se encuentra frente al problema de con quién va a hacer teatro y dice que en esa situación él que es de alguna manera un desterrante es de alguna manera un extranjero y por lo tanto un rechazado recurre a otros rechazados como él y se presenta a la escuela de teatro de Noruega y pide la lista de los alumnos rechazados no admitidos por la institución y los llama por teléfono y con ellos funda el Odin Teatre digo que hay mucho en este mito de origen que explica las características del grupo por un lado esta idea de los rechazados de quienes no forman parte del sistema teatral de quienes de quienes ciertamente no acceden al verdadero teatro y hacen un otro teatro lo que Barba va a llamar el tercer teatro y por otro lado también esta idea del destierro esos actores que él logra juntar son gente de nacionalidades muy diversas van a terminar mudándose a Dinamarca de forma que hay también en ese Odin una idea de transculturalidad el Odin es una especie de crisol de mundos en el que confluyen digamos identidades tradiciones culturas distintas habría entonces en esta especie de fundación mítica la puesta en evidencia de una triple condición periférica de lo de Teatro habría una periferia territorial ellos no están en las grandes capitales europeas no es un grupo que esté en Berlín en París en Londres es un grupo que va a tener sede en un lugar rural de un país no central como Dinamarca va a haber una periferia también dentro del sistema teatral una periferia dentro de la cuestión vinculada a las instituciones teatrales a los festivales a la elaboración de los premios del prestigio y va a haber finalmente una especie de periferia ética en el sentido de que con ese gesto de alguna manera el Odin rechaza de antemano el dinero la idea de el dinero como disciplinador del ejercicio de la profesión teatral y va a proponernos digamos una serie de el desarrollo digamos de una nueva ética de lo teatral al punto tal de que como veremos más adelante va a plantear el desarrollo de lo que ellos llaman el trueque desde esta condición periférica Barba nos habla de la posibilidad de un tercer teatro habría un primer teatro que es el teatro de los grandes teatros que es el teatro de los textos que es el teatro tradicional sacralizado de la Europa digamos de mitad del siglo pasado habría un segundo teatro que es el teatro de las vanguardias que aparecen en los 50 y 60 digamos y que se manifiesta como textos contestatarios por ejemplo el teatro del absurdo teatro de salas pequeñas y habría un tercer teatro por fuera de eso que es un teatro que se desarrolla de alguna manera en por fuera del canon europeo ¿no? la idea de tercer teatro dice Barba aparece también vinculada a la de tercer mundo y tiene que ver con decenas cientos miles de grupos teatrales dispersos por el mundo dispersos por los diversos continentes que hacen un teatro que no puede ser encajado ni en esa idea del primer teatro ni siquiera en esta idea del teatro de vanguardias es un teatro que fluye por otros carriles un teatro de calle un teatro en cárceles un teatro en iglesias o en escuelas teatros pequeños grupos que desarrollan su labor en casas ¿no? es decir es un teatro alternativo por fuera de todo carril un teatro claramente periférico gran parte de los primeros años de las primeras décadas diría yo incluso de lo de un teatro va a ser a partir del desarrollo de un teatro de calle de un teatro digamos errante que va a circular fundamentalmente fuera de Europa también en Europa pero fundamentalmente fuera de Europa que va a visitar el continente africano que va a visitar Asia que va a visitar América y que se va a conectar con tradiciones teatrales y no teatrales es decir culturales es decir con formas de representación vinculadas a veces a la danza o al ejercicio de rituales de comunidades en las cuales a veces el teatro occidental tal como los conocemos con la línea del teatro griego nunca se había manifestado y en esos encuentros el Ode in Teatro va a plantear lo que se llama el trueque que es la idea de trocar cambiar su representación por otra representación o por otro bien cultural por una escena por un baile por una ceremonia propia de la cultura que nos recibe a partir de esos vínculos que el Ode in Teatret entabla con comunidades de diversas culturas Barba llega a esta idea de la antropología teatral que es de hecho digamos uno de los grandes aportes de Eugenio Barba y del Ode in Teatret al teatro y que tiene que ver con el estudio de las formas de representación en las diversas culturas básicamente la antropología teatral estudia al hombre en estado de representación lo que dice Barba es que las leyes que rigen a los cuerpos en estado de cotidianeidad no son las mismas leyes que rigen a los cuerpos en estado extra cotidiano es decir en estado de representación en otros términos cuando los hombres representan se ponen en juego otro conjunto de leyes que definen justamente la naturaleza específica de los cuerpos en estado de representación a través del análisis de las formas de representación de distintas culturas de distintas comunidades Barba encuentra que existen algunas constantes de los cuerpos en estado de representación él le llama principios que retornan es decir existen leyes leyes que están que son comunes a todas las culturas y a todos los hombres en estado de representación estas leyes no son atribuibles a ninguna técnica específica es decir no responden a tradiciones concretas no son leyes propias del ballet o leyes propias de los ritos del teatro balinés o leyes propias de los ritos de las tribus africanas son leyes que están en todas estas tradiciones y que por lo tanto se constituyen como leyes previas a toda técnica es lo que Barba llama el estado preexpresivo ¿no? de allí que Barba llame a estas leyes que gobiernan el estado preexpresivo de los cuerpos en estado de representación la técnica de las técnicas porque no es atribuible a ninguna técnica en particular y está sin embargo en todas las técnicas en todas las tradiciones en todas las formas de representación posible de todas las comunidades de todos los pueblos son en otros términos leyes constantes principios que retornan esas leyes o esos principios son fundamentalmente tres el primero es la ley la llamada ley del equilibrio en segundo lugar la ley de la oposición y en tercer lugar la ley de la incoherencia coherente o ley de no coherencia coherente vamos a hablar de estas tres leyes estas tres atributos que tienen todos los cuerpos en estado preexpresivo la ley de alteración del equilibrio la ley del equilibrio postura la necesidad de un equilibrio no natural mejor dicho la necesidad de la construcción de un equilibrio de lujo el estado el cuerpo perdón en estado de cotidianeidad es un cuerpo que hace que se rige digamos por los principios de economía de energía en otros términos yo estoy sentado acá y trato de alinear mi columna vertebral para que la fuerza que que ejerce digamos la gravedad sobre el cuerpo haga que yo no demande una gran energía para poder sostenerme es el equilibrio natural el equilibrio de nuestro comportamiento cotidiano los cuerpos en estado de representación buscan un equilibrio no cotidiano es decir un equilibrio que requiere para su conservación de un gran gasto de energía por eso Barba le llama una energía de lujo la segunda ley es la ley de la oposición que justamente trabaja a partir de oposiciones lo que postula básicamente es que en el ejercicio esa preexpresividad se trabaje con oposiciones físicas por ejemplo el tren superior y el tren inferior del cuerpo o el lado derecho y el lado izquierdo o poner brazo y pierna o poner digamos la cadera con la rodilla opuesta en fin trabajar por oposiciones de forma tal de que esas oposiciones crean un campo de tensiones esas tensiones pueden ser más evidentes en el caso de una acción que aparece con una reacción externa física muy evidente o pueden ser más bien imperceptibles en el caso de un actor en estado preexpresivo esta oposición rige también para el desarrollo de las acciones de forma tal de que toda acción contiene su opuesto así por ejemplo la acción de extender dice Barba lleva también a su contrario que es la acción de contraer toda acción se realiza presuponiendo también la fuerza contraria la tercera ley es la ley de incoherencia coherente que postula algo muy simple sepárate de un orden incoherente incoherente en el sentido de algo extracotidiano decíamos por ejemplo de un uso desmedido de la energía la energía escénica la energía del cuerpo en estado de representación no es la misma energía de un cuerpo en estado cotidiano está claro que el cuerpo en estado de representación demanda un exceso de energía por decirlo de alguna manera lo cual es una incoherencia o una no coherencia pero en la medida en que el artista asume eso y lo hace sistema es decir esa decisión empieza a influir al conjunto de las decisiones artísticas eso se transforma en un campo de coherencia coherencia que baña que determina que influye sobre el conjunto de las decisiones artísticas me gustaría también hablar en este video del mecanismo de creación de los espectáculos que tiene el Odin Teatret que básicamente pone en crisis la concepción textocentrista y que abiertamente digamos toma una elección por la creación dramatúrgica a partir del lenguaje propio de la escena y no a partir de un lenguaje textual o literario es muy inhabitual que el Odin parta de textos teatrales habitualmente parte de otro tipo de procedimientos más escénicos y cuando lo hace es decir cuando toma algún texto que le sirve para producir un espectáculo lo hace meramente como un estímulo sin necesidad de replicar ese texto dramático sin necesidad de serle fiel a ese texto dramático sin necesidad de guardarle digamos de subordinarse a ese texto habitualmente dice Barba sus actores le traen una pequeña secuencia de acciones una pequeña escena improvisada que habitualmente consiste en una acción o un conjunto de acciones físicas de unos 3 de unos 5 de unos 10 minutos ese material Barba lo evalúa fundamentalmente en tres dimensiones le pide organicidad es decir que esa pequeña situación que se le muestra sea singular de cada actor obedezca al universo propio de cada uno y cada una de los actores y actrices de la de Teatret le pide poder de radiación es decir pide que esa pequeña secuencia pueda extenderse en algo más prolongado pueda crearse a partir de ahí un espectáculo que exista que esa pequeña secuencia promueva sugiera estimule la realización de otras secuencias de otras microescenas y tercero le pide poder de sugerencia es decir le pide a ese material que tenga capacidad poética sugestiva que que articule digamos un orden una mirada sobre el mundo sobre las relaciones humanas sobre este la sobre nuestra 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 esencia nuestro ser que sea de algún modo este revelador ¿no es cierto? en otros términos le demanda metáfora a partir de estas pequeñas escenas entonces Barba va a trabajar en dos dimensiones que son como dos tipos diversos de dramaturgias entendemos el concepto de dramaturgia como la producción de discurso escénico va a haber entonces dos dramaturgias ¿no? una primera dramaturgia que es la dramaturgia del actor que es la capacidad de irradiación que tiene esa primera secuencia de acciones y hay una segunda dramaturgia que es la dramaturgia más narrativa que tiene que ver con la posibilidad de contar o un relato o un discurso escénico que tenga un orden digamos una relativa dimensión de coherencia bueno el video de hoy ha sido muy largo ha sido también muy difícil poder sintetizar el trabajo de estos dos grandes directores Grotowski y Barba en un único video no nos ha quedado otra probablemente quedan muchísimas cosas afuera pero de alguna manera hemos podido sintetizar al menos los principales postulados de cada uno esperamos encontrarnos entonces en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!